Hace dos años iniciaba un proyecto de colaboración internacional con Rusia a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La empresa de producción de materiales para la construcción en Santiago de Cuba encontró entonces posibilidades de contar con recursos que propiciarían mayores volúmenes productivos, diversificación en renglones del nomenclador nacional y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Los beneficios se extenderían además a la Universidad de Oriente, la Oficina del Conservador de la Ciudad, la Dirección Provincial de Planificación Física y varias entidades del territorio. Ha aportado al 40% de todos los productos que realiza la empresa. Y estoy hablando de 64 renglones de material de la construcción. La materialización del proyecto asciende a un millón de dólares y permite enfrentar en mejores condiciones vulnerabilidades del territorio. A la reconstrucción de vivienda Posandi, a la sismo resistencia, porque ya estamos haciendo una loza canal a partir de los recursos que hemos recibido del proyecto, que es una loza rígida, ya nos vamos alejando un poco de la cubierta ligera, que la cubierta ligera es vulnerable a cualquier evento climatológico. Y hemos trabajado en la proyección de un bloque muy duro, dando posibilidad de más construcciones de cisterna, de más construcciones de tanques de agua. O sea que eso también nos pone en condiciones favorables para enfrentar la sequía que hoy tenemos. Aunque hay mucho por hacer aún, el positivo cambio se percibe ostensiblemente. La empresa se ha beneficiado enormemente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativamente, así como el territorio. Hoy, esta empresa está en muchas más condiciones favorables que la gran industria para la producción de estos elementos. O sea que el NICOM puede coger su industria, que es lo que se propone, para todos los elementos de producción, de construcción de materiales, sean para obras sociales, que ellos están diseñados para eso, y para viviendas estatales, sobre todo en edificios multifamiliares. Y nosotros, con la producción local de materiales, enfrentar las necesidades de la población. En todos los municipios santiagueros se trabaja para lograr el desarrollo eficiente de las pequeñas industrias, cada vez más cercanas al pueblo. En Santiago de Cuba, Dis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.